hola amigos de fotobikes sean bienvenidos a este nuevo vídeo nos venimos aquí con un gran amigo edwin a conocer el uval donde el agua llega cansada no mentiras no la vereda del uval aquí en usme listo esto pues les voy a hacer aquí un review no conozco pero pues ya estamos conociendo creo que esto es alberja si mal no estoy a la izquierda bueno hacia allá a ver estamos perdidos esto creo que es un papal no mentiras esas flores de papas de flor color vino tinto como fucsia es como si fuera papa esto es una carretera terciaria aquí se ve a plata tratamiento el dorado esto es del acueducto estamos muy cerca también del botadero doña juana si o que absoluto y ya lo pasamos pero si ya lo pasamos todo esto es lo de la hacienda creo que se llama el virrey solís un virrey español me corrige la persona que de pronto ve el vídeo pero yo estoy dateado ya cantan los gallos esto ya es aquí ya la gente tiene los cachetes rojos porque por el frío no esto es papal esto es pura papa no quito un dedo si no es papa que no quites lo de esa alberja no bueno esto es clima frío esto es friecito esto ya es como esto es una sabana más grande que bogotá porque bogotá está a las espaldas de nosotros a las espaldas no al frente y al frente aquí vamos a ir suaves con ayuda de dios explorando para que la gente diga ay mire quiero venir a montar bicicleta por acá pues coja sigale la ruta al s itp sistema integrado de transporte al 330 y ahí sale usted esto ya es una escuela rural que se llama con el perro el uval instituto de educación distrital segundo sector hay perros y estamos baje que baje oiga la subida de cerfón y el perrito pecito pati pati cuidado 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 baje que baje estamos si esto esto ya es mucha agricultura esto ya esto me hincha vea esto ya esto es un maizal esto es un maizal tampoco soy tan de campo tan de ciudad pero eso es un maizal y este parece como si fueran plantas de tequila esto viene siendo que una cebolla al parecer cebolla cabezona porque larga no es esto es saúco lo estamos aquí en clase de biología saúco esto es es como se llama esa mata la penca la penca es no no es sábila es hay una mata parecida a la sábila es que es saúco como se llama eso lo que hacen la cabulla la manila por eso el fique no es el fique es una mata de fique claro el fique mira hay eucaliptos hay no pino no hay por aquí no si es frío pero tampoco mire uy el carrito uy el perrito primera que más hay por acá vamos a ver vamos a grabar hasta que lleguemos al pueblo de husme listo así es mire esta es la carretera que no va a ningún lado a ti que deberíamos ir allá esa carretera no va a ningún lado esa que se ve allá es buen grábelo mire esa carretera que se ve allá allá esa vaina no va a ningún lado es una carretera fantasma esa carretera no va a ningún lado amigos así que eso es como mi vida no va a ningún lado y ahí estás por donde te manda no sé será por debajo nomás es doble vía ya vi el pueblo me queda poquita batería tío no ya déjalo espere no siga grabando siga grabando ni chinde por allá ahí por allá ahí esto no está señalizado si vamos a encontrar vía pues pero deje o sea graba bien así cortico que pasa ya más eso déjame que a mí me guste así ya cortico ay mira loco bueno se ve en casa si vamos a encontrar vía disculpará porque es que no hay una señalización como que idónea correcta y ya casi llegamos vamos absolutamente al pueblo de husme creería que sí y si mal no estoy el pueblo de husme debe ser allá porque hay una iglesia yes allá hay la iglesia y donde hay iglesia hay gente la carretera la de la de abajo ¿no? bueno era la de abajo supuestamente y donde hay gente hay comida hay comida nos hemos perdido y donde por aquí se trabaja sí también derecho sí también derecho pues o sea esa es la que a punto para la pues hagámosle que es malo y estamos perdidos pero aquí vamos tenemos cara de forasteros pero pues tampoco ¿no? los forasteros y por allá ¿cierto? y es según es así esta carretera es muy angosta ¿no? esto debe ser doble vía y si no es doble vía lo siento igual vamos a orillados uy fue para ver que aquí llega a bajar alguien bien candeleado y le encuentro y bueno allá ya se ven pinos esos ya son cedros y demás estas antenitas de vinil que más podemos ver por acá Edwinna diga algo usted quiere ir por acá diga algo de historia no sé destruya la gente de fotovai que quiere I don't know I don't know destruya la gente que quiere las guapas de Perri pite pite es que pite pite Usme no es como un no un trigal vamos a se va a meter pero vamos a ver si aquí yo la verdad no sé si esto sea Usme o sea viajar a las estrellas pero no sé bueno pues casi es lo mismo ¿no? ya creo que estamos próximos a la Caracas creo yo mucho perro mucho perro y poco amo ojalá que haya un buen restaurante ya si vio como se está cayendo ahí bueno grave bien bonito y me pago en un traje ya esto ya es el mero pueblo de los pueblos o sea que ya es más saque su celular y mire a ver si estamos cerca del pueblo dale ahí pausa no pausa 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 de abajo esto muchachos después de habernos perdido y encontrado con nosotros mismos de nuevo hemos llegado al pueblo a la emancipación al pueblo colonial me hincha el pecho me llena de alegría por llegar acá porque yo vivo a 33 kilómetros de acá eres norteño yo soy norteño y esto es ya donde el agua llega cansada no me interesa no esto esto es lindo y aquí venden chicha hay cuenteros hay de todo esto es lo original de Usme mire la calle 137 Sur mire yo si esta es la calle 137 Sur yo vivo en la calle 177 o sea son como 300 cuadras más para el norte si 300 cuadras más o menos y hacia el occidente también tengo que bajar el resto bueno muchachos no siendo más no olviden compartir, comentar, suscribirse, hacer el bien similar a quien muchas gracias párenlo ahí y párenlo no 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 no